Imperio, si no el fogón es contrario, súbamelo un poco más. Yo soy un tigre y tu rabia es de novela, con mi tigre en la favela quemando verde por pila. Esa mala yo quiero que tú la veas, que me rompe la fradela cuando cruzo por la esquina. Está como rápida, bebiste gasolina, si nada más sin gamo no sé por qué tú me celas. Ella no te copia por más que tú le tiras, se arrebata con Cristina y tengo que darle una pela. Le llamaba, le decía, la para continúa y la tengo prendida. Ella llama la atención, hasta sin hacer garabilla fundido con ese culón pa' mí me echó una brujería.